Hueso Curiosa es la persistencia del hueso Su obstinación en luchar contra el polvo Su resistencia a convertirse en ceniza La carne es pusilánime Recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras Que tan solo maquillan el rostro de la muerte Tarde o temprano será polvo la carne Castillo de cenizas barridas por el viento Un día la picota que escava la tierra choca con algo duro No es roca ni diamante Es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas Una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar Todos los huesos hablan, penan, acusan Alzan torres contra el olvido Trincheras de blancura que brillan en la noche El hueso es un héroe de la resistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!